Los fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y un grupo de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y alumnos de Ayotzinapa se saldó con un manifestante herido, lanzamientos de piedras y la contundente respuesta de la policía. Los manifestantes se dirigían a Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, cuando se produjo el enfrentamiento en la carretera, en la que unos 300 policías bloqueaban el paso a los manifestantes. Nuestra intención es querer pasar a hacer una actividad aquí en Tierras Prietas, lo único que queremos hacer y queremos ver los mecanismos para que nos abran el paso. Por parte de las autoridades no tenemos ningún inconveniente, como saben está en su derecho de poderse manifestar libremente, nada más este igual es libre de tránsito, no tienen mayores problemas. Nada más les pedimos por favor que igual mantengan el orden y no tenemos ningún problema. Si me dice otra carretera a tu gente y guardan sus artefactos explosivos, pueden pasar sin ningún problema, así de sencillo. Es que es una vergüenza para ustedes, nosotros queremos a nuestros hijos buscando y que nos dejen a volantear, a invitar más gente que nos ayude. ¿Cómo es posible? Nosotros sin armas, con nuestros estudiantes, vamos aquí a volantear y ustedes, mira, como nos atacan, eso no les da vergüenza el gobierno. Según un acuerdo entre los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y un mando de la Policía Federal, la protesta podría cubrirse con normalidad en el caso de que los manifestantes no llevaran cubiertos los rostros, algo que finalmente sí sucedió y provocó la respuesta de los policías. Una protesta violenta que prevén se pueda repetir el próximo domingo, cuando más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir diputados y cargos federales de nueve estados, entre ellos el de Guerrero, en el que desaparecieron los 43 jóvenes y en donde ya han anunciado movilizaciones. Gracias. 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 Gracias.